En Quito, a pocas horas el cierre de campaña, el candidato César Montúfar presentó a quienes serían parte de su equipo de trabajo, si es que llega a la administración municipal como alcalde. Mientras el aspirante a la alcaldía, Jorge Yunda, participó en un concierto recordando sus tiempos de artista. Gabriela Baer con el reporte. Jorge Yunda, lista 19, estuvo en Tumbaco, donde pese a la lluvia ofreció un concierto junto al grupo Zairo, del cual fue uno de sus integrantes y creador hace 31 años. Con guitarra en mano aprovechó para cantar canciones de su autoría. Haciendo una pausa se refirió a por qué quiere ser alcalde. Hay que involucrarse en los destinos de nuestra ciudad, de nuestro país. No solamente quedarnos en quejarnos o en criticar, sino también, como dicen en mi pueblo, mojarse el poncho. Señaló que llevará la experiencia que tiene en el sector privado a la administración pública y habló de algunos de los temas a los que dará importancia. Primero la seguridad, luego nos preocupa el desempleo de nuestros jóvenes. No hay sociedad más atroz en la que su juventud no puede encontrar una plaza de empleo. Lejos de la música, en un hotel de la capital, el candidato César Montúfar, lista 51, presentó a su equipo de trabajo, a quienes serán sus colaboradores. Profesionales en áreas como seguridad, transporte, movilidad, inclusión, urbanismo, administración, entre otras. Lo hizo con el apoyo de quien fue alcalde de Quito, Rodrigo Paz. De su lema, obra sin corrupción, parte su plan de trabajo. En los últimos cuatro años, la corrupción le ha costado a los quiteños y le ha costado al municipio aproximadamente la cifra de 2 mil millones de dólares. Nuestra propuesta puede resultar hasta cierto punto simple, obvia, pero es combatir la corrupción, recuperar esos recursos, transformar el municipio, reducir la tramitología. Entre sus propuestas, construir la Universidad Pública del Sur, que el metro de Quito derive en un sistema integrado de transporte, un mejor sistema de recolección de basura y aumentar el número de policías. Los grandes problemas que tiene la ciudad, la inseguridad, la falta de servicios básicos, el problema de la basura, los problemas de movilidad, los problemas de transporte público. Este jueves es el cierre de la campaña electoral. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas nada del acontecer nacional e internacional.